El Perro El Perro Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguida manuellas. O todo el tiempo para ver las estrellas, con la María en el frío. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. Y ser feliz es mi color de identidad. Y ser feliz es mi color de identidad. Ni ser feliz es mi color de identidad. La, 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 la... Me gusta el sol y la mujer cuando llora Las golondrinas y también las señoras Saltar balcones y abrir las ventanas Y las muchachas en abril Me gusta el vino tanto como las flores Y los amantes pero no los señores Me gusta ser amigo de los ladrones Y las canciones en francés No soy de aquí, ni soy de allá No tengo edad, ni por venir Ni ser feliz, ni ser feliz Es mi color de identidad No soy de aquí, ni soy de allá No tengo edad, ni por venir Ni ser feliz, ni ser feliz Es mi color de identidad Me gusta estar tumbado siempre en la arena O en bicicleta O en bicicleta perseguir a Manuela 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 No soy de aquí, ni son de aquí, ni a la vez No soy de allá, no tengo edad No voy a adesso, ni por venir Ni ser feliz Es mi color de identidad Es mi color de identidad La, 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 lalay, la, la La, la, la Idee La, 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 la ל�iona La verdad Me gusta el sol y la mujer cuando llora Las golondrinas y las malas señoras Salvar balcones y abrir las ventanas Y las muchachas en abrir Me gusta el vino tanto como las flores Y los amantes pero no los señores Me encanta ser amigo de las latrugas Y las canciones en francés No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá Me gusta estar tirado siempre en la arena Con bicicleta por cejita manuela Y todo el tiempo para ver las estrellas Con la María Matrigal No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá